Y alboroto trae conmigo Y alboroto trae conmigo Y alboroto trae conmigo Y alboroto trae conmigo Y todos los que la critican Sigue de pie Si se descuidaba un Julio me lo echó con limoncito Y al que se crea gimador Porque es una gran señora Le pese a quien le pese Necesita más que una cara bonita Necesita más que un cuerpo sin estrellas La verdadera reina de la banda Y con muchos ovarios Con muchos ovarios Y alboroto trae conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre Los ovarios Los ovarios que me cargo Nació en Long Beach, California Pero nunca niega su origen Orgullosamente mexicano Ella es la diva de la banda Ella es simplemente Jenny 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 Rivera